Zamora, linda que estás rodeada, de cordilleras y verdes prados. Zamora, es la capital de la provincia de Zamora, Chinchipe, y cabecera del cantón del mismo nombre. Ubicada al sureste del Ecuador, es una de las seis ciudades más grandes que integran la región amazónica. Posee una extensión de 15.556 kilómetros cuadrados, que comprende una orografía montañosa única, y que la distingue del resto de las ciudades. Zamora se estableció definitivamente por colonos mestizos y blancos, llegados de las provincias de Loja, Azuay y El Oro, el 12 de marzo de 1921, fecha en que resurgió el vicariato apostólico de Zamora. Allí te espero mi hermano, extranjero o ecuatoriano. Cabe destacar que hubo dos fundaciones españolas anteriores, con el nombre de Zamora en diferentes localidades de la provincia. La primera fundación fue llevada a cabo por el español Hernando de Barahona, el 4 de octubre de 1549, y fue nombrada en honor a la ciudad española donde él había nacido, que llevaba el mismo nombre. Zamora y el Bomuscaro Esta es mi tierra, mi tierra linda, el paraíso del Amazonas. Zamora, Chinchipe, bella es tu gente, y con tu esfuerzo escribes la historia. Actualmente Zamora se encuentra situada alrededor de 970 metros sobre el nivel del mar, entre la confluencia de los ríos Zamora, Bomuscaro y Jambor. Su producción minera, sus grupos étnicos indígenas con su rico legado arqueológico, su inmensurable biodiversidad y sus atractivos turísticos, identifican a la ciudad de Zamora. En medio de un manto verde, se puede observar uno de los íconos que caracteriza a esta ciudad, el enorme reloj considerado como uno de los más grandes del mundo, de una magnificencia que sorprende, ubicado en la Loma El Tejar, a 1.600 metros de latitud, y un diámetro de 30 metros, de una dimensión que es imposible no apreciarlo. Soy José Francisco Paqui González, al celebrar los 464 años de la fundación de la querida ciudad de Aves y Cascadas Zamora, expreso mi saludo reverente al pujante y progresista pueblo del Cantón Zamora y ratifico al tiempo el compromiso de trabajar firme por el desarrollo de cada una de sus comunidades, con el Amaquilla, Amayulla y Amashúa como preceptos fundamentales para lograr el buen vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!